Hola a todos, los préstamos arruinan a República Dominicana, el tema que traigo hoy para la consideración de todos. Hola a todos, en este video hablaremos sobre el manejo del endeudamiento público en la República Dominicana. El endeudamiento público es un tema que no solo afecta al país en sí, sino también a la población más vulnerable de la nación. En el caso específico del gobierno dominicano, los préstamos que éste ha adquirido en los últimos años han generado un aumento preocupante en la deuda pública, lo que a su vez se traduce en un mayor pago de intereses y en una reducción del presupuesto disponible para programas sociales y proyectos de inversión. Este manejo del endeudamiento público que se justifica con el argumento de que el monto de la deuda no es oneroso al compararlo con el PIB o con la riqueza acumulada en el fuero familiar es engañoso y peligroso. En realidad, lo que impacta en la ejecución del presupuesto público es el valor absoluto de la deuda y no el relativo. Y en el caso de la República Dominicana, el servicio de la deuda pública representa el 28% del monto total del presupuesto del Estado, lo que significa que más de 300 mil millones de pesos se destinan al pago de deudas. Esta situación tiene un impacto negativo directo en la población más pobre de toda la nación, ya que se reduce la disponibilidad de recursos para programas sociales que podrían mejorar su calidad de vida. Además, el endeudamiento público a largo plazo aumenta el riesgo de una crisis financiera en el futuro, lo que tendría un efecto aún más perjudicial en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y es que la pobreza va creciendo cada día más con este gobierno. Es necesario un manejo responsable y prudente del endeudamiento público que tenga en cuenta no sólo la perspectiva económica, sino también la social. El gobierno debe priorizar la inversión en programas sociales y proyectos de desarrollo sostenible en lugar de enfocarse únicamente en el pago de la deuda. De lo contrario, el endeudamiento seguirá perjudicando no sólo al país en su conjunto, sino también a las personas más necesitadas de la nación. En República Dominicana, el endeudamiento público ha aumentado en menos de tres meses en casi 3 mil millones de dólares, alcanzando un monto de más de 54 mil millones de dólares. Además, el servicio de la deuda pública representa el 28% del monto total del presupuesto del Estado. Reitero, esto significa que se destinan más de 300 mil millones de pesos al pago de la deuda. Sin embargo, el gobierno de Luis Abinader sigue metiendo gente al erario público, botellas que no hacen ningún trabajo. Y la mayoría de esas botellas están colocadas en lo que tiene que ver con la diplomacia entre los consulados y las embajadas. Y esto lo que ha hecho es perjudicar profundamente al pueblo dominicano. Y aparte de las botellas, hay una danza también en el otorgamiento de pensiones a gentes que ni se la ha ganado, muchos de ellos viviendo de forma indocumentada fuera de la República Dominicana y otros que nadie sabe cuál ha sido el aporte que le han hecho a la sociedad en el tiempo. El gobierno debe enfocarse en una gestión responsable de las finanzas públicas, mejorar la calidad del gasto y buscar alternativas para reducir el endeudamiento. Solo así se podrá garantizar un futuro próspero y sostenible para todos los ciudadanos de la República Dominicana. Se hace urgente, pues, que el gobierno siente cabeza y entienda que por la vía que lleva en el país no es la más saludable. Los diputados y senadores aprobando todo lo que mandan de Palacio porque es una manada de becerros sin cabeza la que tenemos como ediles en esas posiciones. El gobierno tiene que pensar que el mundo cambió y los días, meses y años por venir serán catastróficos para la humanidad. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir, darle like a la campanita completo y ayudarnos a que los demás amigos del país reciban este material informativo a manera de educación. Dios con todos. Hasta entonces. El futuro del periodismo y la credibilidad están intrínsecamente ligados. En una era en la que la información fluye rápidamente y se difunde por diversos medios, es fundamental que el periodismo se base en valores éticos y profesionales para ofrecer noticias veraces y contrastables. Es en este contexto en el que Econews Agency se posiciona como una opción sólida y confiable para aquellos que buscan estar informados sin sacrificar la calidad de la información. En Econews Agency nos enfocamos en ofrecer un periodismo real y sin vacas sagradas. Creemos que la honestidad y la transparencia son fundamentales para generar confianza en nuestros lectores y seguidores. Nuestro objetivo es proporcionar información precisa, objetiva y completa para que nuestros usuarios puedan formar su propia opinión y tomar decisiones informadas. El futuro del periodismo implica estar en constante evolución y adaptación a las nuevas tecnologías y formas de comunicación. Sin embargo, la credibilidad debe ser una constante en todo momento. En este sentido, Econews Agency se esfuerza por mantener altos estándares de calidad en cada una de nuestras publicaciones, sin importar el medio en el que se difundan. El futuro del periodismo y la credibilidad son dos conceptos que van de la mano. En Econews Agency estamos comprometidos a ofrecer un periodismo honesto y transparente, documentado y sin maquillajes ni intereses ocultos. Nuestros seguidores pueden confiar en que recibirán la mejor información, contrastable y veraz, para que puedan tomar decisiones informadas y tener una opinión fundamentada sobre los temas que les interesan. En nombre de todo el equipo y de Bolívar Balcácer, les decimos gracias por apoyarnos y por seguirnos en tvnctv.com Es que somos una sola familia y eso usted lo sabe.